Hola, hola, ¿cómo están? Un gusto saludarles. Una vez más estamos aquí, siempre sobre la 18, pero en este momento vamos a enfocarnos a lo que es el servicio de transporte municipal llamada Transmetro. Vean estas unidades con sus respectivas paradas continuas, un servicio excelente. Usted, estimado visitante que viene a Guatemala, si un momento quiere conocer, pues aquí es donde está el estacionamiento de las paradas, de las camionetas que van para un lugar que se llama el Segma, sobre el Aguilar Batres, y también hay sobre el Centro Histórico. Vean estas unidades nuevas y su respectiva parada que tiene un orden. Antes en Guatemala no circulaban estos vehículos, sino las camionetas rojas. Y hoy aquí pues estamos en vivo a Locatracho presente, aquí en la 18 calle, llevándoles este video de la forma de operar de la municipalidad de Guatemala, con este servicio tan eficiente, tan económico, aún vale un quetzal el pasaje. Cuando todos los servicios de transporte han subido, este servicio de transporte ha sido todavía con el precio de un quetzal. Acá estamos en la 18 calle, frente a la tipografía nacional. Este es el edificio de la tipografía nacional. Y como ven, a Locatracho presente, acá en la ciudad de Guatemala, llevándole este video, este video en donde usted está viendo las unidades de transporte de transporte colectivo de la municipalidad de Guatemala. Esta es la famosa tipografía nacional. La famosa tipografía de la ciudad de Guatemala. Vean, ahí están todos casi los que han operado o trabajado en esta tipografía. Recuerden que a Locatracho les lleva este video. Y sobre todo pues, como ven, en este servicio de transporte, le dan la oportunidad de poder trabajar a la mujer. Hay mujeres trabajando en este servicio colectivo, en la cual pues, hay mucha oportunidad donde las mujeres, pues, llevan a cabo el manejo de estas unidades. A Locatracho presente, en la ciudad de Guatemala. Vamos a ver si nos dejan llevar esta información, cómo se opera, cómo se lleva a cabo el abordaje de estas unidades. Y de la forma en que trabaja. Esta es la forma. Sus paradas son de esta manera. Las paradas del transmetro, el transporte municipal de la ciudad de Guatemala. Como ven, ahí viene la unidad de transporte público municipal de la ciudad de Guatemala sobre la 18 calle. Sobre la 18 calle. Para poder abordar, se necesita comprar esta tarjeta. Vecino, tarjeta ciudadana, ciudad integrada, dice. Esta tarjeta tiene un precio en donde es recargable. Usted ya no maneja dinero en las unidades. Usted ya no, ya no saca su dinero y poder pagar el servicio, sino que a través de esta tarjeta. Usted viene a este lugar donde está la maquinita. Esta es la forma en que usted compra con esta máquina. Usted compra su tarjeta y lo recarga con la cantidad de dinero que usted quiera. Con la cantidad de dinero que usted desee. Esta dice que se ingresa la tarjeta. Se recarga de 5 quetzales. Continuar. Continuar. Y se da efectivo. Ah, también. El efectivo. Aquí tiene. Ah, pero no tiene otra mejor que esta. Va. Como ven, siempre la máquina es bien estricta. Necesita un billete más. No, no aprobamos. Va. Necesita un billete más bonito, más bueno. No lo aceptó. No. Entonces, a lo que ha hecho presente aquí en el servicio de Transmetro. La forma que opera en la ciudad de Guatemala es el transporte más barato que existe ahorita en Guatemala, a comparación de otros medios. Ya con esta recarga, cualquier persona pues que tenga esta tarjeta puede pasar por aquí en este... ¿Cómo se llama este? Tipografía. La parada es la tipografía nacional. El molinete se llama. El molinete es donde se coloca la tarjeta y luego le da pase. Si no tiene saldo, no pasa. Si no tiene dinero pagado en la tarjeta, no pasa. No lo dejan pasar. Vean. A lo que ha hecho presente aquí en la ciudad de Guatemala, sobre la 8 calle, en la parada de tipografía. Llevándole este video cómo opera la unidad móvil Transmetro. La modernización de Guatemala. La modernización de Guatemala. Gracias a los trabajadores de acá que han permitido dejar este tipo de información. Y aquí estamos ahora sobre la 18 calle. Ha sido un gusto para ustedes siempre llevar este video a Locatracho presente. Comparta, denle like y suscríbase. Sobre todo suscríbase a Locatracho. Suscríbase a Locatracho. Comparta, denle like y para más notificaciones. Presione la campanita que aparece en su móvil y obtendrá más informaciones. Aquí ya vamos dentro de la moneda de San Pedro. Vamos a los atrachos presentes en la ciudad de Guatemala. Vean cómo se presenta. Y aquí está la tracción de DFF. Y aquí está donde está detrás de los metros. Y aquí está donde está detrás de la parte inferior. Comparta, suscríbase, denle like. A lo que traje. Y aquí se puede decir que... Aquí está la idea. Aquí está la parada. A lo que traje el DFF a una buena... y del directo natal y de la casa, por ejemplo, en la calle dentro de la comunidad de transporte del transporte colectivo de Monterrey, de Monterrey es el interior por parte de la casa Gracias por ver el video de la Seminidad de Servicio Público de Transporte de la Ciudad de Bortemano. Les deseo un buen día y un saludo para todos.